Hello everyone, how are you doing today? Espero que estéis todos fenomenal. Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Paloma y hoy vamos a hacer una lección introductoria a las relative clauses. ¿Qué es esto? Pues las oraciones relativas que las vamos a ver en la próxima lección. Pero de momento hoy os voy a contar qué son los relative pronouns, qué son los pronombres relativos y para qué sirven. Así que si siempre has tenido dudas con esto o no lo habías escuchado en tu vida, quédate porque te lo voy a contar todo de manera muy sencillita como siempre. Ponte la pila, coge lápiz y papel que despegamos con los relative pronouns. Primero, ¿qué son los pronombres relativos? Pues los pronombres relativos son palabras que van delante de una oración que nos va a aclarar algo que hemos dicho anteriormente. O bien lo va a aclarar o bien nos va a dar una información extra sobre eso que hemos mencionado anteriormente. Esto lo vemos mucho más fácil con un ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, the house which is at the end of the road is blue. Este which es un pronombre relativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la casa que está al final de la calle es azul. Y no me estoy refiriendo a cualquier casa. Estoy dando una información específica. Estoy aclarando algo que he mencionado anteriormente. ¿De qué casa estoy hablando? De la que es azul. The house which is blue. Pues ese which es nuestro pronombre relativo. Al final lo que está haciendo ese pronombre es vincular dos oraciones. La segunda es la que aclara aquello a lo que me estoy refiriendo en la primera. Y por eso la segunda es una relative close. En primer lugar, porque va precedida de un pronombre relativo. En este caso, which. En segundo lugar, porque es relativa a lo anteriormente mencionado. Pues bien, vamos a ver qué tipos de pronombres relativos hay. Dependiendo de si aquello que hemos mencionado anteriormente es una persona, un animal, una cosa, un lugar, un momento, un motivo. Dependiendo de todo esto, vamos a utilizar un pronombre u otro. Pero no te preocupes porque son muy sencillos. Verás, si lo anteriormente mencionado es una persona, voy a utilizar el pronombre who. The woman who gave you the money is very beautiful. La mujer. ¿Qué mujer? Pues te aclaro, la que te dio el dinero, es muy bella. Como me estoy refiriendo a la mujer, voy a utilizar who, pronombre relativo de persona. En este caso, who es el sujeto de la oración. La mujer, la cual te dio el dinero. Ese who funciona como sujeto. O por ejemplo, I know someone who can speak Chinese. Conozco a alguien, ¿a alguien que qué? Pues alguien que sabe hablar chino. En ciertas ocasiones podemos utilizar el pronombre relativo that para referirnos a personas. Pero cuando veamos las oraciones relativas en la próxima lección, os aclaro exactamente en qué ocasiones podemos utilizar that referido a personas. Normalmente, cuando nos referimos a cosas, podemos utilizar that y which. The book which contained the books was broken. La caja que contenía los libros estaba rota. ¿Qué caja? La que contenía los libros. Ese la que es el which. Utilizo which porque me estoy refiriendo a una caja que es un objeto. Y también podría decir the box that contained the books was broken. That y which nos refiere a objetos. También podemos referirnos a lugares. En ese caso, el pronombre relativo que vamos a utilizar es where. That's the city where I got married. Esa es la ciudad where en la cual, en donde me casé. Por eso utilizo where, porque estoy haciendo referencia a la ciudad. A supermarket is a shop where you can buy food. Un supermercado es una tienda where, donde, en la cual you can buy food. Estamos aclarando que el supermercado es un lugar en el cual podemos comprar alimentos. Otro pronombre relativo es when. When significa cuando. ¿A qué creéis que va a hacer referencia? Pues a un momento. That was the day when they got married. Ese fue el día when. Cuando. En el que. They got married. Te estoy aclarando que ese es el día en el que. ¿Qué? En el que ellos se casaron. Así que cuando nos referimos a momentos, años, días, meses, semanas, etc. Vamos a utilizar when. Hemos mencionado que cuando nos referimos a personas, utilizamos who. Pero who tiene una función de sujeto, como en el ejemplo que hemos puesto en primer lugar. The woman who gave you the money was very beautiful. Pero hay otros dos pronombres relativos que también, en cierto modo, hacen referencia a las personas. Uno de ellos nos va a indicar posesión, de quién es algo. ¿Se trata del pronombre? Whose. The woman whose car was stolen was my neighbor. La mujer whose car cuyo coche was stolen, fue robado, era mi vecina. En este caso, lo que estoy haciendo referencia es a la pertenencia de esa mujer. The woman whose car was stolen. No estoy hablando de cualquier mujer. Estoy hablando concretamente de aquella mujer cuyo coche fue robado. Así que whose podríamos traducirlo como cuyo o cuya, cuyos, cuyas. Y también tenemos el pronombre relativo whom. Whom no funciona como sujeto, igual que hacíamos con el whom. Whom es la persona que recibe la acción. Y a esta la llamamos objeto. objeto. The man whom I met is John. El hombre que me encontré, objeto. No es el hombre el que encuentra a alguien. Soy yo la que lo encuentra. Entonces es el objeto. The man whom I met was John. El hombre que me encontré era John. That's the friend with whom I play tennis. Ese es el amigo o amiga. With whom, con el cual, con quien, I play tennis. Con el que juego al tenis. No es cualquier amigo. Es concretamente aquel con el que juego al tenis. With whom I play tennis. Y hay un último pronombre relativo que hace referencia a un motivo, a una razón. Se trata de why. I don't know the reason why I didn't pass my exam. No sé la razón. Why por la cual yo no aprobé el examen. The reason why. La razón por la cual, y aclaro, no aprobé el examen. Pues este es el compendio de pronombres relativos. Ahora te toca a ti poner en práctica todo esto que te he contado. Y para eso te dejo aquí en la descripción del vídeo un link para que puedas hacer ejercicios por tu cuenta, ya que son autocorregibles. ¿Te has suscrito al canal? Pues suscríbete y toca la campanita porque así te llegará un aviso automático cuando publique la próxima lección, que va a ser precisamente qué son las oraciones relativas, cómo se construyen, qué tipos de relativas hay, y seguiremos machacando y practicando este temita. Espero haberte aclarado dudas. Si te queda alguna, me las dejas en comentarios que tan pronto como pueda, yo te contesto, contesto todo, todito. Un beso y hasta pronto.